El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que el Hospital Central practicó un nuevo tipo de intervención quirúrgica destinada a pacientes que presenten un aneurisma. El procedimiento consistió en colocar una prótesis de aorta en un hombre de 69 años de edad que tenía un aneurisma abdominal. Este tipo de operaciones complejas es inédita en nuestra provincia y se hizo posible gracias a la adquisición del recientemente incorporado angiógrafo digital. Este es un equipo de última generación que cumple con los estándares internacionales más altos en calidad de prestaciones y seguridad, tanto para el paciente como para los operadores. El equipo encargado de esta importante intervención estuvo conformado por el doctor Nicolás García, cirujano vascular periférico del Hospital Central, el hemodinamista Pablo García Ortega y el cirujano vascular Oscar Andrade. Con este nuevo equipamiento ya no se hace necesario trasladar a Buenos Aires a pacientes que requieran este tipo de intervenciones. Además, es de destacar que Mendoza cuenta ya con profesionales muy capacitados para operaciones de esta complejidad quirúrgica.